Hola amigos, ya estamos de nuevo con un nuevo vídeo, esta vez no de Crash Bandicoot 4 como dije, pero si alguno de algo, algo mas rapidito, que este sábado no me resultó posible hacerlo, que vale el gameplay, asi que vamos a jugar un poquito en un juego online, un juego de mesa online, lo que pillamos y vamos a ver que tal, estamos hoy un poco mas de relax, vamos a ver si os gusta y tal, empezaremos con quien quiera ser millonario, quien quiera serlo, yo, empezamos, por ciento mares, bueno, según la ortografia, como se clasifica la palabra canción, perdón, ah, vamos a jugar, la ultima, no había entendido, bien, como todo digo, coño, que es romántico, va, por doscientos, dime, dámelo, cantar sobre la pista musical es hacer, que... ¡Bien! ¡Fiesta! 500 ¿Cómo vamos a ver esta? Violines de... Violines de caricaturias Es... Hombre, está claro que es un canario Que da por culo al gato Un hacha Mil Vamos a poner un poco facilito A ver, vamos a ver Entre las especies que se obtienen De semillas Están el cardamomo, el comino y... ¿El chili? ¿Qué hijo de puta? ¿No me di notaba? ¡Anda canabel! Hacemos una o otra Volvemos donde estábamos Por mil, dámelo En este deporte no se usa casco ¡Badminton! ¿Será? El rubro no tiene... ¡Coche! Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Tengo mil, bien Ahí, vale Tengo del... Tengo mil A ver ¿Smith, y written qué, pasa? ¿Qué daño es? O sea, abogado ¡Oh, puta madre! Si fallo esta ya... Quedamos el culo, eh Bueno, vamos a las rodas Pero quizás los vamos a sonar a poco cuando se cambian se casan el camino de ruido Bien, vamos a ver Los celtas realizaron a los torneos de trabajo Tren Bastilla No No Mierda Anda la mierda Bueno, lo hemos intentado que le den ahora vamos a otro juego más dinámico Al ping pong Al ping pong Que te ponga A mi de niño me gustaba jugar al ping pong Que va a echar de mi tío Aunque tenía La cuchilla era una de estas A ver un reflejo ¡Dámelo, papi! Vale, y tan papi ¡Dámelo! ¡Cojones! ¡Ajá! 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 ¡Fuera! ¡Pompom! ¡Pompom! ¡Eh! ¡Fuera! ¡Pero reboto! ¡Eh! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Que! 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 ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma la mierda! ¡Toma papi! ¡Toma! ¡Poncán! ¡Tomcán! ¡Concán! ¡Poncán! ¡Papín! ¡Joder! ¡Con otra! ¡Poncán! ¡En vavi! ¡Ok! Toma 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 Una a 10 no me gusta el resultado Otra vez, dime un poco La ultima ronda A ver Pam Pam Mier Oh Wow una No 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 ¡Vas! ¡Ay! ¡Pumente que hay dos y tres! ¡Pues tómate! La última... ¡Al Don Simón! No, no lo debe ver Verde, negro, verde La leche No, difícil ¿Qué ha dicho? Verde 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 El ultimo juego, el Ice Hockey Que mola, yo cerca de mi casa que tengo un centro comercial Al principio de hacerse tenía un demasiado juego en el Ice Hockey y todo eso Pero luego quitaron No tiene nada claro No tiene demasiado Porque fueran tontos de toda la rutina A ver, go No tiene nada No, no tiene nada No, no tiene nada Yerme, me ayudo Nele Ah, no me espera Joder, voy a meterla yo El mío Alguna, por lo menos Ah, me estás dando las manos Ay ¿La portería? Tienes Vale Dos a tres, un que aquí se me ha bancado, he sido yo Vale, tres a tres La leche Vengo a los sin son que Cuando la madre no piase a la hipoclavia atracado Puse una mesa de estas El soltano y pasan la comida No, una mesa de estas Tengo esta ¿Eso? ¿Eso? Tengo que ver No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Adiós, amigos.